Una serie de irregularidades ha detectado el servicio de rentas internas, las mismas que han causado al país un fraude fiscal de cientos de millones de dólares. Ahora se espera establecer responsables y recuperar estos dineros en favor del Estado. El servicio de rentas internas a través de su director, Marx Carrasco, informó detalles sobre el fraude fiscal detectado y cuyo monto superaría los 300 millones de dólares en evasión de impuestos, falsificación de facturas, notas de venta y hasta contribuyentes fantasmas. Puede ser más. En glosas se podrían establecer más de mil millones de dólares. En glosas se podrían. A 70 empresas nosotros hemos iniciado procesos de auditoría. Son empresas que han sido clientes de estos proveedores fantasmas. Cito ejemplos como el de que cinco personas son los representantes legales de 625 empresas o en una misma dirección se ubican a cientos de negocios. Otros inflan los costos, etcétera, por lo que advirtió. Lo primero, el resarcimiento económico al Estado ecuatoriano. Segundo, la determinación de los responsables. Además, Carrasco se refirió al tema de las facturas clonadas y explicó. Estamos preparando ya una buena cantidad de expedientes para iniciar las denuncias penales por falsedad ideológica, por el uso doloso de documentos falsificados. Se refirió también a la liberación del pago del IVA en varios productos de la canasta básica. Lo que advirtió deberá bajar la inflación. En Cuenca, Leonardo Sánchez, E-Televisión Telerama. Cuenca, Leonardo Sánchez.